Música Llegó el momento, llego de la carona Con todas las alegrías para que me parezca Los nuevos ritmos, con muchos sentimientos Con todas las alegrías para que me parezca Se viene fecha, resumando la fiesta Es lo que se me empieza, no lo voy a decir Por eso yo te quiero dar Mi corazón, me gusta reflejar Mi corazón, me gusta reflejar Es lo que se me empieza, no lo voy a decir Mi corazón, me gusta reflejar 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 Mi corazón, me gusta reflejar